¡Aaah! ¡Aaah! Decía así... ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira Pela Aquí se han jugado el aparato Paz, ¿eh? Paz y todo bien y vivir es la polla ¿Es así o no? ¿Y esto qué sé? ¿Ok? ¿O JT? Bueno, Pela está por aquí ¡Eh! ¡Hostia! ¡Por el amor de Dios! ¡Ven a mano! Se acabó de llegar, por eso no llevo el juego ¡Espera que...! Un abrazo de verdad, ¿eh, tío? No hace dudas de nada, ¿no? Vale, vale, vale Aquí, tocando taleguilla, joder, me estiraba hasta la cora Echándote de menos, ¿no? ¿Me has echado de menos? ¡Hostia! ¡Pero te has sentado bien! ¿Por qué? Porque ayer llegaste, en teoría, has reventado Sin dormir, bla, bla Curro de locos en la universidad, todo ¿Sí? Hacías una cara de fucker Que digo... ¡El guapo subido, Gallo! ¡Muy bien! Espérate, mira, vamos, hostia La gente, las mujeres tendrían que empezar a mandarte privados No, pero hay un problema de cookies aquí, Gallo Porque, bien Aquí... ¡No! ¡No! Pero, ¿de dónde ha salido eso? ¡Vuala! Mira que... Pero, un momento O sea, ¿te has puesto glándulas mamarias falsas en los... en los... No, lo que pasa, vengo de entrenar con el niño, que es Alberto Lozada Unos cambios de ritmo, ¿Valen? Que ha sido muy bestia el entrenamiento A ver, Zugasti, pase Póngase... Voy, voy, que estoy importando fotos Ah, vale, vale Bueno... Pero, mira, esto ya está cuadrado A ver, siéntate ¿Sabes qué pasa? Ah, vale, sí Encuadrado perfectamente ¡Ay! Hay un tema Yo... Oye, te enseñé a tus calcetines, tío Pero, un momento, a ver... Cada vez que yo me acerque a ti Tú tienes que separarte más Iba haciendo así, el tío se iba... Una, otra y otra y... Ah, o sea, tenemos que estar juntitos Claro, tío Vale, guay Joder, ahora que llevamos unos días separados No, pues... Diez días separados Diez días es mucho Se ha hecho muy largo Demasiado El castillo te lo has encontrado perfecto Todo limpio Todo perfecto, ordenado Menos es más Bueno, olor, todo perfecto, sí, sí Oye, una cosa... Olor importante Si sabes que tenemos el hocico fino aquí, ¿sabes? Sí Hocico fino Somos de nariz Pico cerrado y hocico fino Es que claro, tú tienes una tocha y yo tengo un tocharrón O sea, tenemos tochas guapas Suerte que no somos pareja porque si no a la hora de... ¿Sabes? Cuando haces lo de... Esto no me ha pasado nunca, tío ¿Ah, no? No, yo con las bicharracas que bebeso siempre ha sido como un flow de locos, tío Ah, bueno, bueno Pero, oye, de lo que íbamos a hablar es de patas Porque ahora que van a venir los entrenos fuertes, fuertes, fuertes En dos días yo ya empiezo en Colombia Pero me gustaría que me tocaran un poco No tema bicharracas, sino tema masaje ¿Cómo lo ves? Eh... Tú sabes que desde hace mucho tiempo te hablo de Dios Sí Que vive Martorell Bien Que es mi masajista Y me hace una ilusión Sí Que te toque Tino y lo conozcas Vale Porque tiene unas manos privilegiadas Y esta noche si no me lo cuentas Jabalí ¿Qué? Cuando llegues a Tino conmigo y te vea estas patas Es que no te va a dejar ni subirte a la camilla, Gallo Esto hay que cortarlo ¿Las patas no? ¿El pelo? No, 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 no Patas y pelos de las patas al palco, tío Vale Esto es impresentable Esto, aparte, es anti-higiénico, anti-estético Sí Luego te va a dar masaje y no va a correr la mano con la piel, tío Vale, vale Como si tienes una herida... Somos ciclistas, ¿no? Vale, o sea, todo esto lo tengo que ir quitando un poco, ¿no? No, un poco no, a tope Mira, yo te digo una cosa Yo paso de ponerme ahí con la cera a sufrir como un desgracia ¿Qué cera, Gallo? Que yo voy al súper, te compro una gilet y te paso el giletazo ya ¿Giletazo? O sea, mañana mismo o esta tarde te pillo cuando tú quieras a la ducha, giletazo y al palco Like en al videaken si queréis que mañana el gallo me pegue una afeitada de las buenas Y ahora, coche y a patina Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ranch, ranch, derecha, 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 vía derecha, vía derecha Mira, recto, 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 recto 200 metros, mira, tira Ranch, sigue Hostia Mira, yo, a mí me han puesto aquí atrás como los niños pequeños Dale, 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 cadencia, Gallo No, no, pero espérate Ivón ¿Qué? Me lo estás estresando, tío A Pelayo no se le puede estresar Pela, ¿es cierto o no? Es cierto Además, o sea, Pela va a 50 y hay que ir a 50 y ya está Quiero a la carril izquierdo, dale, dale, dale Ivón, no me lo estreses, hombre No, pero es que una cosa es la lentitud como método y otra cabrón es Pelayo, tío Parece que está aquí recogiendo uvas O sea que tú le metes zapatillas, ¿no? Yo tengo carnet, chaval Pero como me lo dices carnet, no me jodas Yo no teo carnet, si te cojo en Aragón tal y como has digo, oye, tortuguita, aparte de que conmigo yo Al igual, en el carnet voy a ir aquí, ¿sabes? Hostia Anda, adelanta, Gallo No, no, quieto, quieto, Pela Tú hazme caso a mí o haz caso a tu instinto pacífico Uy, ya Qué hijo a tu ped, bicho Peritro ¿Qué es vuestro este gato, Gallo? ¿Qué es vuestro este gato? Qué guapo Bueno, yo creo que aquí te habría alguna manera, mejor, de hacer una presentación formal Pero yo creo que esto es una buena presentación Zugasti, dime que no estás exagerando ¿Sabes por qué pasa? Por no venir más a venudo a misa, coño, hay que ir a misa cada domingo, coño No una vez cuando tienes problemas No tú, pecador Parece que no hablamos nada, pero realmente... Tino tiene una cosa, tiene cadencia, Gallo, ¿sabes lo que es la cadencia? Sí, sí Pues él tiene cadencia con las manos Ya, ya Hace masajes súper rápidos ¿Te acuerdas si te dije que en media hora estás? Sí, media hora, listo En media hora estás, porque es que Tino tiene unas pasadas, a mí me gustan los masajes rápido Y tú te fijas como trabaja y trabaja muy rápido Muchas pasas, muy rápido Y luego, mucho pronto Te acuerdas Uhhh 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 Queee Jajaja Jajaja ¿Qué? Jajaja ¿Qué? ¿Cómo crepita la crepita? ¿Cómo? La crepitación Desde que has entrenado has bebido mucha agua, he bebido, ¿por qué? ¿Estoy deshidratado? Es que hoy, normalmente soy murciélago, salgo, salgo tarde y hoy salí con el niño pronto y me ha dado el sol, ¡qué tripas! Yo aquí paso en la cosquilla al dolor, pero en nada al gallo. Hoy sí que pareces Woody Allen de joven, tío. No, por favor, callo. Hoy no es exagerado. Hoy se está controlando por la... Hay días peores. ¡Ah! 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 Yo también chillo. Iwon, ¿qué...? ¿Has comido cebolla o qué pasa? Limón. Limón, tío. Limón del buen... ¡Mi cabuela! ¡Ah! ¡Tino, tino! Limón Zugasti. No puedo más, no puedo más. ¿Qué tengo ahí, gallo? Un brazo. Todos los tendones, muy... Es que lo sabía esto, eh, que desde atrás estaría mal esto. ¡Ah! 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 Deberías. 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 ¡Histiónico! Sí. Y luego a la hora haces más... O sea, aquí girando el pelo, el tío enganchándose. Pues una mierda. Tan duros, eh. ¿Sí? ¡Uh! ¡No, no! ¡Te vale! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Hostia! ¡Tanto que me reía yo de Zugastia! Digamos, yo te separo el músculo, ¿vale? El hueso un poco y tendría que bailar, bla, bla, bla. Aquí no bailas, ¿eh? No, aparte que me las veo súper hinchadas. Sí, hoy estás muy hinchado, ¿eh? Vas entrenando y vas acumulando, acumulando, no descargas, no descansas. Es muy importante la hidratación. Sobre todo que después de un buen entreno te hidrates muy bien. ¿Y zumos naturales me vale o mejor agua? No, no, zumos fantásticos. Porque además llevas vitaminas, ¿no? O sea, no hay problema, ¿eh? Es decir, venga, tres zumos para dentro y... Mejor. Vale, vale. ¿Qué haces, vale? ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Qué haces? No, 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 no. ¡Ah! Y activarás mucho la circulación. ¡Oh! Esto es una contractura que tenía en la red anterior que te acompaña desde que era chiquitito. ¡Ah! ¿Qué te pasa, gallo? ¡Ah! 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 ¿Qué haces, gallo? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Estoy sudando. No te rías de mí antes. ¿Qué dices? No te rías de mí. No, no. No, no, no. ¿Le aparente al pie o qué? Mira, Valentín. Esto es lo que a él le doy atrás. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira. ¡Basta, tío! ¿Qué te pasa, pinchito? Esto es lo peor que puede tener tan cargado un deportista. La situación es que si con estas piernas haces deporte, eres un fuera de serie. ¡Ah! 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 Aquí el super hombre que se reía del truchito. Mira, mira cómo grabas. ¡Ah! 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 No es nadie que les obliga. No, no, no. No están obligados. ¡Hostia! Mira, mira, Iván. Si es que estoy pegando una sudada que... Bueno, y hasta aquí. Tino, ¿lo salvaremos de esto o no? Seguro que sí, Valentín. ¿Tú crees? Con un poco de paciencia y si vienes depilado, sobre todo, yo creo que lo sacamos adelante. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias y nos vamos para casa. Venga.